Hay un río de amor del cielo fluyendo aquí y lo que era era un insecto así que corrí al baño enseguidamente mientras que prendí la llave estaba intentando de sacarlo, agarré agua me lo puse en la oreja, esperé unos cuantos minutos a ver si salía algo pero no salía nada lo intenté otra vez, nada y luego sentí que ya no había movimiento dentro de mi oído así que fui al cuarto de mi papá, de mi mamá, les toqué la puerta, no escuché nada así que abrí y luego prendí el foco y les digo, tengo un insecto que se murió dentro de mi oído pero creo que no escucharon porque estaba así, así que no me entendieron nada me fui de vuelta al cuarto y me fui a dormir porque el día siguiente, el martes, tenía escuela en la mañana así dije pues en la tarde cuando regrese de la escuela voy a intentar sacármelo otra vez luego en la mañana cuando fui a la escuela no sentía nada en la oreja, todo estaba bien pero luego cuando llegué en la tarde empecé a que sentía que no escuchaba nada en la oreja dije de seguro voy a comprar el dólar, una medicina para la oreja, el oído para gotitas para que se me quite el dolor fui y lo compré y se me quitó pero el día siguiente, el miércoles no tuve la escuela la mañana iba, o sea sentía un poco bien pero luego después en la tarde sentí que me empezó a doler más la oreja y no escuchaba nada, no escuchaba nada y le dije a mi mamá tengo que ir a la clínica o al doctor a ver que me dicen pero dice no puedes ir porque no tienes aseguranza o manique, así que te van a cobrar bastante dice no vayas, no vayas y este fue el miércoles a las 12 que le dije eso y estaba en el trabajo y llamó, le dijo no vayas, no vayas pero luego a las 3 y media ya no soportaba más el dolor tenía que ir a la clínica pero antes que fui a la clínica, entré a mi cuarto, me puse al lado de mi cama me inqué y ahí estaba un poco sin hacer nada, silencio le dije padre celestial, tu sabes el problema que tengo padre, tu sabes que tengo un insecto adentro de mi oído que está muerto también sabes padre que no tengo aseguranza o manique, pero padre te entrego el control sobre esta circunstancia ábreme las puertas en la clínica padre a ver que me dicen y ayúdame padre celestial, amén así que me fui en el carro y llegué a la clínica a las 4, abrí la puerta de la clínica y el lugar estaba lleno estaba lleno el lugar en la izquierda y en la derecha y en medio había personas luego caminé donde estaba la señorita, le dije señorita tengo un problema, entró un insecto adentro de mi oído quiero saber si el doctor me puede atender y me dice si claro, deja que haga la cita ahorita y ahorita te llamó luego me hizo la pregunta que no quería escuchar, tienes aseguranza o manique ok, abajo me la quede viendo, si abajo me la quede viendo y el digo no, no tengo aseguranza o manique quería saber si me lo podía hacer gratis el doctor o por amistad si me lo podía hacer luego ella también se me quedó mirando, espera un buen momento, deja que vaya a ver, pueda hablar con el doctor fue a hablar con el doctor, se tomó unos cuantos 5 minutos, regreso otra vez y dice si te lo podemos hacer pero el costo que va a hacer va a ser 125 dólares pero deja que haga otra llamada a la oficina principal de la clínica, a ver que dice llamó, tomó unos cuantos minutos, yo me hablo otra vez a mí y me dice la oficina principal dice que va a pagar parte del costo, la primera parte luego la segunda parte tú lo vas a pagar, digo ok, está bien, pues siéntete y espera que te llamen y nomás tomó unos 2 minutos, enseguida me llamaron, de todas las personas que estaban ahí, enseguida me llamaron me metieron atrás con el doctor, el doctor sacó el insecto, luego me meto otra vez con la señorita y cuando hablé con la señorita otra vez me dice la segunda parte que tienes que pagar va a ser solo 86.67 pero te lo vamos a hacer que lo pagues sin pagos, de 20 dólares cada mes y yo, ok, gracias y ese día no tuvo que pagar nada, así que me salí gratis sin pagar nada llegué a la casa, le dije a mi mamá y se puso contenta luego, esa fue la primera bendición la segunda bendición fue el jueves, el 30 de esta semana que acaba de pasar cuando tuve que llevar a mi hermanita al mismo lugar porque tenía cita y ese día entré, la señorita me reconoció y le dije, tráeme hermanito para la cita y también para pagar los 20 dólares que tengo de pagar cada fin de semana tenía que pagar 20 dólares y le dije, ajá, cada vez, cada vez tenía que pagar los 20 dólares le dije, ok, deja que ponga tu hermanito le puse una contadora luego me pregunta a mi, ¿cuál es tu cumpleaños? le digo, mayo 24, mayo 54, ok ¿qué día viniste? le digo, el miércoles a las 4 le dije, ok, deja que lo busque si te da unos minutos, busca, 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 me confía, me encuentra le voy a seguir hablando le voy a seguir otra vez y ya tenía los 20 dólares que le di y dice, aquí dice al lado de tu nombre que la cuenta fue cancelada porque el doctor la pagó así que no tienes que pagar nada ya sé por esta historia hay un río de amor del cielo fluyendo aquí vivifica y transforma le voy a todo bread las 2 6 Ou ủ